¿Tú crees en la medicina natural? ¿En la medicina homeopática? Yo soy médico alópata y claro que creo en la medicina homeopática, la medicina natural. De hecho consumo productos de medicina natural porque creo en eso. Cerrarnos a solamente los medicamentos que nos dan en las farmacias, perdóname, pero creo que nos estamos limitando. De la riqueza que la madre tierra tiene para poder sanarnos. El día de hoy, de manera muy práctica, te vamos, bueno vamos, traigo un experto que viene a hablar sobre medicina natural en casa. Cosas que no deben de faltar en tu casa para sanar y prevenir enfermedades. Te vas a sorprender con lo que Alex Filio, que es experto en medicina natural, en medicina bioenergética con estudios en Colombia, en La Habana, Cuba. Viene el día de hoy a compartirle, él vive en Perú y está hoy aquí en cabina. Y dice, no, habiendo tanta cosa buena que puedes comprar en el mercado que te puede prevenir enfermedades o curar de enfermedades y no lo aprovecha la gente. Ah no, ahí vas con tu pastilla y vas con tu medicamento y ya te dio gastritis y se te olvidó que las cosas naturales el cuerpo las acepta muy bien. Bienvenido Alex Filio, bienvenido a México y bienvenido a esta tu cabina. Doctor César, contento de estar una vez más aquí con usted y con todo su equipo, por el placer de ir. Empecemos. Medicina natural en casa. ¿Qué es lo que no debe de faltar en casa cuando, no sé si para, vas a hablar de prevención o vas a hablar de curación? Recordemos que la medicina natural es medicina preventiva. Si esto se aplicaría muy bien con profesionales calificados, disminuiríamos una gran cantidad de enfermedades, doctor. En casa, nosotros en La Milenaria promovemos que en la casa debemos tener macetas con plantas medicinales, con plantas como el romero que he traído ahora, la sábila. A ver, enséñame el romero. El romero que esté en maceta en la casa, no importa. Me están escuchando en muchas partes, México, Estados Unidos, República Dominicana. Dime qué beneficios tiene el romero. Esta es una planta maravillosa, según estudios que han realizado expertos en medicina homeopática y natural. Las propiedades anticancerígenas, antioxidantes, digestivas, muy importantes para evitar el envejecimiento prematuro. Si nosotros tomaríamos una taza diaria de infusión de romero, ayudaríamos a tener una buena calidad de vida y a envejecer con salud, que es lo que se quiere. Con dignidad. Exacto. O sea, vamos a envejecer, pero no con tanto achaque. Eso. De llegar a una cierta edad y no llegar enfermo y no llegar complicado y complicando y preocupando a la familia. ¿Cómo se hace la infusión con romero? ¿Cómo la haces tú? En una taza de agua caliente recién hervida, agregamos 5 gramos de romero. Podemos tener esto seco, podemos cortarlo con una tijera y ponerlo en papel, ponerlo en sombra, no directamente al sol, lo reposamos en una taza de agua caliente, tapamos con un plato de 5 a 15 minutos y lo tomamos tibio de preferencia, pero sin azúcar, por favor. Sí, es importante. Pero también naturalito, así lo puedo cortar y lo puedo meter así y también funciona. También, fresco o seco, no hay ningún problema. Fresco o seco, pero lo recomiendas más seco. Seco, de preferencia tenerlo en la casa, ya en un botiquín debemos tener esto, en bolsas de papel. Aunque estén secos. Así es, correcto. ¿Por cuánto tiempo aguanta? Esto puede durar años. Miren, en la cocina, en la alimentación mundial, recomiendan aplicar como un gran protector para que los alimentos no se malogren. El romero está usado por muchos países y la Unión Europea ya lo han recomendado en la gastronomía. También, bueno. Sí, normalmente lo vemos la hojita de romero arriba de la carne asada aquí, en el norte de la República Mexicana y en todos lados. Pero a ver, dígame. Entonces, ¿el romero previene enfermedades también? Exacto. Hay estudios que corresponden a que es un gran anticancerígeno y tiene antioxidantes importantes para mejorar la calidad de vida de toda la familia. Segundo alimento o producto que da la madre tierra que deberíamos de tener en casa. Mira, aquí, doctor, traje este alimento que es la cúrcuma longa, la cúrcuma, muy conocida en la India. Es por ello que en la India los casos y los grados de cáncer son bajos, porque ellos lo consumen diario, el azafrán o el palillo que lo conocemos también en Latinoamérica. Entonces, si nosotros cortamos, rallamos con un rallador, le agregamos una cucharadita en nuestro arroz, en nuestros guisos, vamos a disminuir los casos de cáncer. Y sobre todo, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Otro tema más y un punto importante, el hígado graso. De 7 a 10 personas, hoy en día está comprobado que tienen hígado graso y el cáncer al hígado está aumentando en el mundo. Y otro, que esto ayuda a regenerar el hígado. Por lo tanto, va a mejorar la salud y vamos a activar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué tal lo que hemos aprendido hasta el momento? Lleva dos productos naturales que pueden ser anticancerígenos, según el doctor Alex Filio, experto en medicina natural y medicina bioenergética. Y dice, es el romero que previene contra cáncer, que te ayuda también como antioxidante poderoso y el cúrcuma. Esa es la raíz, ¿verdad? Sí. Es la raíz del cúrcuma. Parecido al jengibre. Entonces, por eso en la India hay menos cantidad de cáncer. Sí, disminuye mucho. Hay estudios. También en Cuba, en La Habana, Cuba, donde trabajamos con el equipo de la milenaria, usan la curcumina, que es el principio activo. Y esto se consume como un té. También podemos conseguirlo en harina o en polvo, ponerle una cucharadita en una taza de agua caliente, también en infusión, y lo tomamos diariamente una taza. Te ayuda a prevenir el hígado graso, que es más común de lo que te imaginas y que al mejor funcionamiento del hígado. Por lo tanto, cuando absorbe la comida, pues obviamente absorbe más las vitaminas y también fortalece el sistema inmunológico del cúrcuma. Una pausa. Volvemos con el doctor Alex Filio, con información valiosa de alimentos, productos que da la madre tierra y que deberíamos de tener todos en casa. Ahorita volvemos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir internacional. Estoy platicando con el médico experto en medicina homeopática, medicina alternativa, medicina bioenergética, Alex Filio, con estudios en Perú, en Colombia, en Cuba. Él es uno de los dueños de la milenaria, una de las empresas más grandes de medicina alternativa en el Perú y en otros países. Y nos está diciendo qué productos da la madre tierra que deberíamos de tener todo en casa. Hasta el momento ha hablado del romero, que es antioxidante, que te puede ayudar a prevenir el cáncer. Te recomienda que lo seques y que se lo eches a la comida, a los licuados, a lo que quieras. Así es. Habló del cúrcuma, de la raíz esta de cúrcuma, rayadito arriba en la ensalada, en el arroz, a los frijoles, a lo que quieras, ponle cúrcuma. Y de preferencia natural, ¿verdad? Sí, naturalmente. Aunque hay gente que ve, hay cápsulas de cúrcuma. Sí, también. O hay el polvo de cúrcuma. También se puede consumir micropulverizado. Claro. Tercer alimento que deberíamos de tener en casa para prevenir enfermedades. ¿Cuál? Doctor, hablamos de la aloe vera, el bendito, la mano de Dios, le decía Jesús. ¿Sí? Cuenta la historia que Alejandro Magno lo usaba para cicatrizar las heridas de sus soldados. Esta planta es maravillosa, no solo por lo que es para el consumo, sino también para cuidar nuestro hogar, porque disminuye la radiación electromagnética. Y es clave tenerlo en un macetero en casa, siempre. Porque esta planta, muy aparte que embellece el hogar, vamos a disminuir la radiación electromagnética que está afectando enormemente la salud de muchas personas en el mundo. ¿Y consumirlo en qué nos puede beneficiar? Mire, las propiedades principales de esta planta maravillosa que Alejandro Magno lo aplicó para cicatrizar heridas, se usa la comidita, la parte fibra, la parte blanca, el gel. Podemos cortarla de esta parte, de aquí. No es yódolo a sustancia amarilla, por favor. Es un antiparasitario. Poniéndole cinco gotitas de líquido amarillo, ayuda a matar los parásitos en los niños y adultos. Consumiendole la parte del cristal, el gel blanco que contiene la sábila, hay que cortarlo esto con la parte que no tiene filo del cuchillo, porque esta planta se resiente. Al ponerle la punta del cuchillo, esta planta toma sus defensas y disminuye sus propiedades medicinales. Por lo tanto, cortamos con el otro lado del cuchillo, sacamos una cucharada y no licuarla, por favor. Tenemos que mezclarla en un vaso de jugo de papaya, por ejemplo, sin azúcar. Nos va a ayudar a disminuir los riesgos, los problemas de estreñimiento. Personas que sufren de estreñimiento, es una de las causas de muchas enfermedades. Entonces, al consumirlo en la sábila, también podemos aplicarlo en el rostro, como mascarillas, en el cabello para evitar la caída del cabello y sobre todo que es una planta que contiene antioxidantes y vamos a mejorar la evacuación, que es muy importante en estos tiempos. Limpiar tu intestino. Así es. El padre de la medicina Hipócrates, el Grande, 500 años antes de Cristo decía que tu alimento sea tu único medicamento y los alimentos los tenemos aquí, en el jardín. Y en la pandemia hemos visto que mucha gente no tenía ni jardines en la casa. Ahora nosotros proponemos que esta planta debe estar como ornamental en la sala, en un macetero, ya que embellece y es muy beneficioso para nuestra salud. Y contra la radiación, yo no sabía que la sábila ayuda a contrarrestar la radiación. Hay estudios que confieren que ayuda muchísimo y ahora hay mucha información gracias a la internet que podemos encontrar en Google para poder ilustrarnos un principio que estamos proponiendo en la milenaria en Perú. Que los padres de familia debemos convertirnos en ministros de salud de nuestros propios hogares y también ministros de educación porque nosotros somos los responsables que damos los alimentos diariamente a nuestros hijos. Decías de los frutos rojos, como por ejemplo arándanos. Sí, los arándanos, los polifenoles, antioxidantes, gran cantidad. Mire, hay estudios que confieren que los arándanos ayudarían a disminuir los problemas de cáncer, los problemas de estreñimiento. Hoy en día hay mucho cáncer de colon y con los arándanos, al consumirlos diariamente, vamos a mejorar. Podemos tomarlos en jugos, de preferencia, pero siempre recordarle a nuestros oyentes que no agreguen azúcar. Tú eres enemigo del azúcar, Alex. No tanto enemigo, doctor, sino que hay muchos estudios ahora que avalan que el azúcar es una de las drogas permitidas en el mundo. Y nosotros debemos disminuir porque hay muchos casos de osteoporosis, hay muchos casos de descalcificación y cáncer. ¿Y qué le quitan cuando un paciente está haciendo la quimio? El azúcar. Por lo tanto, hay que reducir. Por eso que en la milenaria, siempre en nuestras conferencias que damos, estamos yendo a los colegios, instituciones, empresas para poder prevenir, educando antes que curar, medicando. Si alguien quiere platicar con el Dr. Filio, búsquenlo en su página www.lamilenaria.com. Vive en Perú, pero le contesta a toda la gente, anda de gira en conferencias en América, promoviendo la medicina natural. Lo cual te agradezco mucho, Alex. A usted, doctor, gracias por la invitación y contento de estar en su lindo y maravilloso y exitoso programa. Muchas gracias. Gracias. Pues lo de Lindo, quién sabe, voltea para allá, mire. Está Joela, Jassibe, está también el Mario. Bueno, pues vamos a quedarnos con Lindo, como quieras. ¡Suscríbete al canal! Gracias.